Es bastante difícil y yo lo sé porque cuando juego contra él y contra él estaré campearle a Sakun y yo creo que a la piedra. Sí, es muy bien. Igual que ahora, ¿no? Me han dicho que... No, pero eso ha sido... Tranquilo, tengo que ir. ¿Tienes Jones? Bueno, a ver. JL tiene que estar joneando... Y se está muriendo. Bueno, vamos a ver. Parece que empieza con la ventaja Mr.C. Mr.Camp. Mr.Play. Lo puedo llamar como quieras. Tiene diversos nombres. A ver, parece que... Oye, es Mr.Kimpos. Una pesada. JL tiene fiebre de edad. Tenemos al realizador con fiebre y todo. Es currante hasta con fiebre. Súper responsable que el hombre es. Es el hombre definitivo. ¿Por qué ha hecho el computer ese aire? ¡Uh! Dios, tú me la mata. Sí. Ah, no, no, no. Escucha. Con mala idea creo que ante esas situaciones se muere. Sí, sí que puede ser. O sea, con mala idea si vas para el otro lado seguro que sí. Pero si hace buena idea. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. A ver, tenía 27. No he visto que tenía 27. Me creía que tenía 40 o algo así. A ver que... ¡Uh! A ver... Es muy peligroso lo que está intentado hacer ahí, eh. Sí. ¿Eso iba a ir no a llegar a buen estar? Esta prendería... ¡Uh! Cuidado con eso porque... Ha hecho un atao. Creo que ha hecho un atao. No he visto que... Que sí. Que rata rascera. Es que cuando sigues... Cuando estás haciendo el heroide, le das, le pegas antes de que salgas, tiene mucho más norma. No se lo sabe. Antes de que salga. Antes, o sea, cuando está apareciendo, le das, lo destruyes, explote y tiene mucho más norma. Igual que es justamente cuando se te acaba la gasolina. Ese Nair... ¡Wow! El Nair va a conseguir muy bueno por parte de este tipo. Me siento que me va a meter algún atraquito con el F-Map, pero... Ahora Nair... Parece que lo... Le está presionando muchísimo en el borde. Es que realmente hay pocos matchups que le vayan mal... Realmente mal aldeando. Mmm... En verdad es un personaje... Que tiene... Cosas muy rotas contra muchísimos personajes. El campeón desequilibrado que tiene, la verdad... Es horrible. No es que sea el personaje más chero del mundo, pero la verdad es... Es... Si, es... Es bastante infumable. Mmm... No digo nada porque te... Vale. No, pero... Como el juego de Mr. C... Es bastante infumable. Sí. Gente, tengo pruebas de los Jons de JL. Veo un frenador... Y se le está tomando aquí en directo. Atención a la skill, lo le mueve con el dedo. El Jons es real. No le ha gustado por lo que me parece. No se presa. Es traición. Pero si... Todavía no se lo ha tomado. Tiene que removerlo de verdad. Ah... Asapamos un poquito y... Le ha dado el bojito. Atención. En vez de coger una servilleta... La banda de Mr. Fancy que para la partida. A ver ese boli. Vale. Lo va a remover con esto. Con la... Con la parte de atrás. Lávalo. Lávalo primero el boli, tío. Es que realmente estaba difícil. O sea, ante esa... Eh... Por eso. Con más razones. Y todavía... Y no quiero vengarme. Solo quiero no jugar contra él. ¿Verdad? Es verdad, eh. No quiero vengarme. Es que es verdad. Yo cada vez que me veo en mi bracket, estoy en plan... ¿Por qué? No quiero. Es que... Gane o pierda, tío. Si. Te has ido con un mal sabor de boca, eh. Si. Es el plan. Te he ganado. Pero qué precio. Si. Cuando... Cuando gané. Si. Se salía en el stream. Estaba con mala cara y todo. Ah. Dios. Qué asco. Me está moviendo con... Con... La garpa. Esperamos que tenga garpa. Porque... No tengo el móvil. Si. Si. Corro. A ver. Mr. C sigue campeando. Vamos a intentar dar una foto. Es... Es real. Creo que vemos. Se acabó. Bueno. Dos stops. Partida de Mr. C. Dos stops. La victoria es para... El Aldeano. Bonito Aldeano. Yo creo que... Digo que... MZ20 cambiará... Uff. No sé yo. A Yiggly. La ha ido... La ha ido fatal. La ha ido fatal. Y eso que ha cogido Layla y todo. Yo creo que... La ha ido fatal. La ha ido fatal. Es que le viene fatal. Pero también le viene fatal. ¡Ah! ¡Venga! Perfecto. Este chico se va a jugar low tiers. JV confirma que solo me gusta low tiers. JV confirma que solo me gusta low tiers. Eh... Tres, dos, uno. Uy no. Uy no. Bueno. Me vas a comentar si no. Sí. Todavía me está besando en el frenador de JL. Estoy tituleando. No. Estamos en medio. Oh pues... Ahora mismo va ganando MZ20. Eh... Si. Quiere China. Se la devuelve. A ver. No creo que tenga buen matcha. O sea. No creo que haya practicado el matcha... Ya no, no. Yo también me creo que no lo haya practicado. Y no ha practicado el matcha ante Zelda. Claro. Pero... No sé lo que va a recibir. Le va a recibir amor. Amor de Naidu. ¿De Naid? ¿De Spy? O sea... No. Amor de Naidu. Ah. Vale, vale. De Naidu. ¿Le puede absorber el heroïde rebotado y...? No, no, no. No le da tiempo si es cerca. Si es cerca no, pero me estiro como torno general. Así que lo puede hacer. Buah. Es horrible, eh. La tirachina. Ah, es que Zelda no puede entrar. No. Es que... Se dice un personaje que no puede entrarle al llano. Entonces... Es en plan... Me vas a campear... Y además es que Zelda es alta, ¿sabes? Sí. Uff. ¿Esa matada? Bueno, no lo hubiera matado, verdad. No mataba nada, verdad. No mataba nada, verdad. O sea... Mata más que la rodilla de la vilánfalo. Eh... No sé qué decirte. A lo mejor matan lo mismo. Eh... Si le meto un atraco en el lápil. No. El lápil sí que mata muy rápido. El lápil es muy loco. El lápil sí que mata muy rápido. A 70, 80, algo así, puede matar. Sí. Y a 50, 60 también, eh. Lo que consigues. Tanto no era bien. Me suena que no, me suena. A lo mejor me equivoco. Oh, oh. Es más o no. Muy más. Uff. Se ha salido muy bien. Sí. También hacerla de Flooding. A lo mejor no le funciona también, eh. Es más. A ver, pero si le pilla bien lo desespera. Sí, claro, claro. Sí, claro. El Jove de Muami o cualquier tipo de pulmonía de esas. En verdad, Aldeano no mata bien. O sea, no mata bien. Mata decentemente, pero... Le cuesta, eh. Tiene que salir el triple nabo. O un bait cercata y el... El die, el bomb... Puede limpear, eso sí. Puede limpear. Tiene herramientas para matar rápido. Pero... Herramientas para matar muy rápido. Pero... Muerte neutral solo tiene... Como hemos visto, los grab. Y... Uy, más. Claro, es que... Lo haces también muy bueno. De... Aldeano. Creo que es el tercero de Fuertes Jove o algo así, eh. Sí. Yo creo que sí. Uff. Se ha comido la patada. No. What? Creo que era el de... El de Tuning mucho mejor, eh. Sí, el de Tuning es el segundo mejor. Ojo. Dios. ¿A 20? 40. Bueno, sí, 20. Se ha enganchado a 20. Sí, sí, sí. Wow. A 20. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Bueno, pues hemos visto una pobre Zelda.